Esta mañana se registró una intensa movilización policial en la colonia Santa Margarita, ubicada en el municipio de Amozoc, y es que los vecinos denunciaron un intento de despojo de predios presuntamente por integrantes de antorcha campesina. Al lugar llegó la Policía Municipal y Estatal para evitar un enfrentamiento. Los afectados señalan que han sido víctimas de amenazas de esta agrupación y piden la intervención de las autoridades. Fue detenido un hombre de aproximadamente 37 años de edad en San Martín Texmelucán por portación ilegal de arma de fuego hechiza. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron quienes realizaron el aseguramiento de este sujeto de nombre Domingo. Fue trasladado ante las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Se registró un choque automovilístico por alcance entre un tráiler y un vehículo particular sobre la autopista México-Puebla, a la altura de Xonacatepec, consentido a Ciudad de México, en la ciudad de Puebla. Tras el impacto, la unidad particular terminó con severos daños en la parte trasera, mientras que el tráiler ni un rayón obtuvo. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Al sitio acudió personal de la Guardia Nacional. Esta mañana se registró un choque entre una camioneta y un camión de carga justo en frente de un banco en la zona de la central de Abasto. Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo daños materiales, pero el incidente ocasionó tremendo caos vial en la zona. Al sitio arribaron elementos de tránsito para controlar la circulación. Se robaron otra tapa de un registro, así lo reportaron vecinos de la colonia Granjas de Atoyac, en la ciudad de Puebla. El desperfecto se encuentra sobre la banqueta a la altura de la viad Lixcayot, a unos metros de la desviación que conduce al circuito Juan Pablo II. Para evitar accidentes, colonos, al igual que en otros puntos, decidieron colocar ramas para advertir a los peatones de no caer dentro del registro. Víctor Ordoñez, Noti 13.